Música Estamos inaugurando hoy Cine Bajo a las Estrellas en Guacapuyana. Estamos en un espacio súper bonito, en un escenario vivo, trayendo una película de cine francés por primera vez en Guacapuyana. Este es un complejo arqueológico que se viene restaurando hace 32 años y lo que buscamos con traer Cine Bajo a las Estrellas aquí a Guacapuyana es dar a conocer y poner en valor y difundir este trabajo que se ha hecho y traer el cine aquí a este complejo para que los vecinos y el público en general puedan disfrutar de este escenario vivo viendo una película al aire libre. Bueno, pues una gran experiencia, ¿no? Porque puede uno aunar, digamos, lo bueno que te ofrece el cine con lo que te ofrece la cultura propia de la Tierra. Entonces creo que es algo que se debería hacer más asiduamente. La belleza de lo que está alrededor y la oportunidad de poder ver una película excelente en verdad ha sido súper motivador y sobre todo que incentiva a la cultura. El sitio y el hecho de ver el aire libre y en un lugar tan lindo fue increíble. Para mí, si se hace toda la semana, estoy acá toda la semana sin dudarlo, ¿no? Me pareció súper, súper bien, el lugar es increíble de poder ver una película así en el medio de las ruinas, es súper bien, sí, sí, sí.